1, 2, 3, probando, probando, entrando en Batcueva en 3, 2, 1... ¡Hola, viejos del sol! Yo os saludo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal lleváis el fin del mundo y el comienzo de otro? Espero que bien. Bueno, se hizo una votación en la comunidad y ganasteis aquellos que eligieron una salida, una excursión, ¿no? Pues bueno, he venido ya, estoy molido. Ojalá hubierais pedido otro vídeo, que alcanzara menos, pero bueno, aquí se hace lo que sea por el clan, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis el vídeo, que es un pepinazo. Salen unas rocas súper extrañas para aquellos que digan que son paraidolias, ¿de acuerdo? Una paraidolia es algo que tiene semejanza con algo que reconozcamos rápidamente, ¿de acuerdo? Una forma de una cara en una piedra o incluso árboles, ¿de acuerdo? Pues para aquellos que crean en las paraidolias, tengo que deciros que muchas veces las personas, los habitantes de otros tiempos o de antaño, cuando veían rocas de formas pronunciadas, ellos aún las pronunciaban más para darle forma a esa roca, a ese tronco, a ese árbol, ¿de acuerdo? Como un tótem, y esa piedra o ese tronco pasaban a tener alma, una vez que tenía un reflejo. Y así se han representado muchas deidades, en madera o en piedra, ¿de acuerdo? Yo os voy a enseñar unas piedras que son súper chungas, porque nada más entrar allí es que allí no hay vida. Lo vais a ver en el vídeo, no he puesto música para que veáis que es que en una hora y media que estuve por allí dando vueltas, para arriba y para abajo, es que no había vida en ese bosque. Es el primer pájaro que escucho en todo el rato que llevo aquí. Pero no había ni sonido, ya lo veréis que es un lugar que fuimos a este lugar hace tres años y este lugar te pone los vellos de punta, de verdad, de verdad. Y hay unas rocas que son una pasada de otro tiempo. Muy bien, ¿estáis listos? ¡Comenzamos! Vamos a ver. ¡Vamos para arriba, chavales! ¡Vamos allí! ¡Vamos! 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 muy bien fijaros en esta piedra madre mía que hace aquí esta piedra vamos a ver es increíblemente lisa y suave en algunos puntos pero esto es un cuadrado de piedra enorme tiene la base completamente madre mía madre mía es que me quedo sin palabra fijaros en la parte de arriba en la parte de abajo tan perfecta es que parece parece un decorado de película tío de verdad esto es flipante increíble y ahora vamos aquí que también he visto una cosa interesante me pongo a mirar las piedras y no miro a donde piso vaya torta no miréis hijos del sol vaya como haréis aquí aquí está aquí está muy bien muy bien muy bien ¿qué os parece esto? esto ya es el colmo del colmo ya mirad, mirad madre mía madre mía primera pregunta ¿por qué la piedra de abajo no es así? ¿vale? entonces es que es que rompe con todo visualmente ya visualmente rompe con todo madre mía espero que estéis disfrutando de las imágenes con la cámara nueva que es una preciosidad madre mía madre mía me quedo sin palabras de verdad hijos del sol el lugar es así comenzaron nuestros vídeos de montaña ¿os acordáis? ahora vamos a seguir esta cornisa allí arriba está la cueva está la piedra esta redonda increíble aquí tenemos esto y si seguimos la cornisa de arriba vais a flipar lo que hay allí no paro de preguntarme ¿quién? ¿quién? ¿quién se dedica a jugar el Minecraft con las piedras? vaya piedra más guay ¿os acordáis? hola esta estará aquí mucho después de que nosotros nos vayamos hay una cosa que siempre me tiene súper 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 desconcentrado o sea la piedra tiene lo mismo de ancho abajo en medio y arriba y es tremendamente espectacular es el primer pájaro que escucho en todo el rato que llevo aquí os lo prometo ¿eh? qué alegría escuchar algo de vida que voy hijos del sol que nos vamos bueno venga vamos a hacer otra votación en el canal ¿qué creéis que va a ser el nuevo mal que nos vaya a azotar? ¿los zombies? ¿los vampiros? ¿los vampiros? hijos del sol madre mía hijos del sol ahora subiréis aquí ¿vale? es increíble hay una piedra triangular aquí brutal incluso parece volcánica como si estuviera derretida ahora lo veréis esta cueva está sepultada madre mía madre mía si las piedras hablaran íbamos a hacer una entrevista a esta madre mía es como si se hubiera secado rápido parece por aquí que está como deformada derretida muy atentos muy bien ¿veis? ¿veis esto de aquí? aquí tenemos una roca gigantesca ¿de acuerdo? hemos subido por ahí fijaros esta roca fijaros en los puntos de apoyo que tiene mirad 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 que refugio este es brutal ¿qué os parece hijos del sol? yo creo que esto se usó como un refugio probablemente incluso a día de hoy la gente que trabaja con el ganado suele dormir en refugios de piedra porque pasan muchos días con el ganado libre pastoreando o sea que pero esto es mucho más antiguo ahora lo que yo me pregunto es y hablando claro aquí que no nos escucha nadie perdón youtube ¿quién puñetas ha calzado la roca esta? ¿vale? porque esta roca se caería si no estuviera calzada aquí en este lado y apoyada aquí en este vértice detrás de vosotros porque aquí está está aquí y antes he visto algo que me gustaría enseñaros que está aquí atrás ya veréis os acordáis que os he dicho que parecía que estaba derretida ¿no? cuidado que hay una hostia ahí abajo madre mía esto parece de verdad de verdad es que yo ya veo escaleras y peldaños por todos los lados fijaros en esto mirad mira parece que está como como derretida como si se hubiera enfriado rapidísimo es una locura y veis esta piedra está calzando esta toda esta zona de verdad de verdad estoy estas losas tan rectas está todo puesto a modo de de allí también hay cosas interesantes allí pero está todo lleno de zarzas de zarzas y de brú madre mía desde aquí hay una vista madre mía por dios si parece ostras no me había dado cuenta hasta que no me he puesto aquí ¿qué es esto tío? parece la boca de no sé tengo que cuando llegue a casa revisaré las imágenes ostras madre mía bueno esto es la maravilla de los bosques increíble uff que nos vamos para abajo muy bien a ver sobre todo pisar bien bueno a ver esta pregunta es para vosotros ¿qué pensáis qué es esta piedra? porque madre mía mmm mirar la piedra está redondeada completamente por ahí parece como un casco un yelmo bueno no tengo ni idea es una piedra sumamente rara es increíble hostia tío es que bueno ya lo veré cuando llegue a casa y vea las imágenes ya os diré porque aquí mirad como estoy que nos vamos mira de aquí se ve mejor alucinante tiene dos rebajes la piedra mira tiene un rebaje lineal ahí en el vértice a la derecha y a la izquierda desde aquí se ve mejor madre mía parece una escultura un rostro o algo hostia yo veo gigantes de piedra ya por todos los lados y ahora que estamos diciendo esto de los gigantes tengo algo para vosotros vamos a ver esto que se cuenta de los gigantes dentro de las rocas o a ver yo ya es que después de la pandemia ya me creo cualquier cosa pero me gustaría que por ejemplo se ha demostrado que una de las montañas más grandes que hay en Estados Unidos era un árbol gigantesco y ha pasado tanto tiempo que los átomos de la madera se han alineado y se han petrificado y esto suele suceder con según qué tipo de secuoyas o se transforman en piedra hay dos procesos vitrificación y petrificación vaya o no sé son términos muy complejos vale si es posible que haya árboles gigantes petrificados puede que esto lo que sea es yo que sé porque esto tan redondo y tan esto es súper extraño tío de verdad de verdad y mira fijaros en estos cortes de aquí es que si te pones aquí que nos vamos a caer de espalda madre mía si te pones aquí en medio veis los dos cortes esos pero es que abajo dices bueno se ha roto ¿no? la piedra de estar aquí vale pero ¿dónde está el trozo? ¿dónde está el trozo? porque el trozo en comparación con la parte de arriba tenía que ser brutal pero es que no está no está el trozo por lo tanto tenía esta forma la piedra ya yo es que no sé cómo explicarlo ¿vosotros qué pensáis? ¿vosotros qué pensáis? ¿vosotros qué pensáis? es imposible que una piedra esté tan pulida por una zona y luego tiene estos rebajes ahí a los lados estamos aquí enganchados de un árbol porque hay una torta que flipas muy bien hijos del sol después de estar toda la mañana pateando montaña llegué a las 4 de la tarde aquí a casa y estoy molido hoy hoy estoy molido así que me voy a poner una buena película que luego os contaré por cierto el vídeo de Dune ya está subido y se subirá la semana que viene ¿de acuerdo? y bueno tengo aquí a alguien medio gordo medio gordo en la encuesta él tenía su vídeo preparado ya él quería hablar de sus ancestros los lobos de Alaska gordos y lo haremos para el siguiente vídeo ¿vale? es que es muy gordo es que es que medio gordo que me va a tirar sed madre mía mi gordo como me quiere mi gordo bueno chicos adiós adiós que dejo el loco este que me tira que me tira adiós madre mía me da un besito madre mía como me quiere mi gordo